Muchísimas gracias por regalarme de su tiempo, espero como siempre que este video les encuentre con muy buena salud, mi nombre es Jerry y hoy voy a jugar un poco de Demon's Souls Si tienes alguna pregunta o petición por favor hazmela saber en los comentarios y como siempre si pudieras apoyar mi canal con darme un like o el que te suscribas Créeme que yo te lo agradecería de grandísima manera, pero bueno vámonos Ok ok vamos Yo quisiera que quizás después de matar a un número de enemigos Ah cabrón, recuperamos nuestra humanidad, tal vez cada alma que vamos tomando va ayudándonos poco a poco a eso Hijo de tu madre miedoso Ven para acá Es lo malo de este arma, está muy, muy alta, digo muy larga y pega en las paredes Uh, una espada, ah ok, ok Vamos a equipar la espada Noventa y cinco Ah si está más, más fuerte la, 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 la barda, a la barda Ah no parece espada, parece más como una daga Es como un rapier, verdad, por eso solo puya Oh todavía estamos igual de pesados Ah noveremos ¿Tú? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Demasiados! ¡Wow! Parece que uno está detrás de mí ¡Uh, U, U, hu! ¡Sí! Bueno pues ¡Dale, dale, dale! Miedo oso Que increíble, que bello fuera que fuera un mundo abierto Con estas gráficas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, cabrón! ¡Qué miedo oso! Este era el que nos estaba tirando bombas creo yo Ok ¡Ah, cabrón! ¿Cómo lo agarramos? ¡Qué raro! ¿Cómo fregados agarraremos eso? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ey, espada bastarda! ¡Qué susto me sacó esa rueda! Esa bola Oh, es lo mismo ¿Te falta fuerza? Ah, con dos manos Yo pensé que iba a ser más liviana la verdad No, no, no Aquí pongo la otra Para tener la misma fuerza Para tener la misma fuerza Consume mucho menos estamina Esta Claro que no es la más cómoda ¡Ay, miedoso! Este fue el que nos tiró la rueda Ah, este no estoy tirando flechas Ah, este no estoy tirando flechas Hay uno con flechas y el otro ¡Oh! A ver, eso no se quiera ¡Oh, él tiene lanza! ¡Hija de tu madre! ¡Hija de tu madre! ¡Hija de tu madre! ¡Wow! ¡Este no va a matar si no hago algo! ¡No le ha agarrado el timing a esta! ¡Oh! 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 En la lanza no le ha agarrado el tiempo para nada la verdad Y este descarado me la va a apagar ¡Oh! 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 Oh, no... ¡Oh! ¡Ese se nota que sí está cabrón! Desconfío de un tipo rudo Sí, 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 sí Yo creo que voy a tener que regresar Estoy demasiado lejos El Mi, ¿cómo se dice? Mi checkpoint lo tengo demasiado lejos Como para arriesgarme a morir Voy a tener que matar todos esos de nuevo Y como que no, no tengo ganas de hacer todo eso Y ya avanzamos bastante No creo que nos quede tan lejos el checkpoint Oh Otro de esos, hijo de su mamá Se ven masacres estos ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, muy lento, muy lento, Jerry! ¡Muy lento! ¡Hijo de tu madre! ¡Qué lento estás, Jerry! ¡Ah, la fregada! ¡Ahí está! ¡Uh, está suave la armadura de ese cuate! Dame algo suave, dame algo suave Dame algo suave, dame algo suave ¡Ay, hijo de tu mamá! ¿Cómo quisiera que hubiera dado su casco? Si su casco está suave ¿Intentar rodar? ¡Oh, vean! Aquí abajo hay algo ¡Uf! ¿Pero qué tal si no está el checkpoint? Vamos a ver Saben que no ¡Ay, cabrón! ¿Y aquí qué onda? No chequeé si el vendedor del Nexus Tenía una antorcha o algo así Apenas si puedo ver Cuidado con barriles más adelante Ok ¡Wow! ¡Explotan los barriles! ¡Oh! Esos tienen que ser como suicidas entonces, me imagino Ese va a llegar bien cansado hasta acá arriba Desde allá abajo viene ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ese es el atajo aquel! ¡Oh, qué tenemos aquí! ¡Fuerza bruta! ¡Oh! ¡Ah! Ok, ok, ok Han de haber sido cuerpos con cosas o algo así, me imagino ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Y esos tienen barriles ahí! ¡Ahí! ¡Wow! ¿Cómo llegó hasta acá? ¡Ahí! Ya valí Es que la cámara me la pone bien difícil Están demasiado en mi cara Uy, aquí están los barriles ¿Eran más enemigos? ¡Wow! ¡Están lejitos el El, este... El bonfire está lejito Bastante lejos, la verdad Demasiados, se me parecen bien sedes Anillo de apego ¡Oh, man! Aquí están aquellos cuerpos ¡Uy, qué buena onda! Es como una... Es como... Es un attire Adorno para cabello de jade Ok Yo creo que me... Voy a ir a tratar de subir de nivel Porque no le he subido de nivel ni una sola vez Aunque me da desconfianza irme Pero... Si hago eso, luego puedo tal vez ir y pelear con el... Con el este... Con el caballero que estaba hasta allá al fondo Ahora que ya abrimos este atajo, ¿verdad? Si ven que lejos estaba el... Está el... El bonfire Es demasiado, siento yo ¿Dónde está aquella chava? Hoy voy a chequear si este señor tiene una antorcha No, no tiene antorcha ¡Ah, la fregada! Ah, mía no está bien ahorita, la verdad No siento que sea necesario mejorarla Así que no te interesa ¿Dónde está la chava? La que nos sube de nivel Qué bello se ve esto, ¿verdad? Para dejarme saber ¿Cómo le haría para subir de nivel entonces si la chava no está aquí? ¿No será que nada más no la veo y está por acá? Acá, ¿verdad? Acá... Acá, ¿verdad? Esto sí está confuso ¿No? ¿No? Gracias.